¡Gente! ¡Muy buenas! Bienvenidos a un vídeo que posiblemente nadie se lo esperase en un canal de videojuegos pero los que me conozcáis un poquito por aquí por el canal y demás ya sabéis que me encanta el anime me encanta el rollo japo en general de todo, también va un poco relacionado con el tema de los videojuegos desde pequeño y tal que antes eran muy japoneses todos y por supuesto soy hiper fan de One Piece, que me conozco un poco porque ya lo sabrá me he puesto la camiseta, tengo aquí el sombrero, el sombrero no me lo pongo porque la verdad es que me queda no sé si es que yo tengo la cabeza muy gorda o que el sombrero es muy pequeño pero la verdad es que no me entra bien me lo podría poner en la espalda pero esto me tira en el cuello con lo cual One Piece Tier List, aprovechando que ha terminado la última saga del manga que es Wano en el anime todavía por lo que he visto quedan algunos meses todavía para que termine aunque tampoco, yo creo que para final de año terminará en el anime más o menos final de año, principios del año que viene además ha habido un parón de cuatro semanas, estamos todavía en ese parón de cuatro semanas que ha sido el más largo junto con el que hizo, con el que hubo en el skip time, en el salto temporal cuatro semanas de balón de manga para empezar lo que sería ya el último arco final de One Piece que ya ha confirmado Oda, Ichiro Oda que bueno, el último arco, que a lo mejor el último arco puede ser fácilmente cinco o seis años dentro de un arco que habrá a lo mejor un par de sagas o tres más, no lo sabemos pero será lo más probable porque quedan muchas cosas por cerrar entonces seguramente sean dos, tres arcos mínimo durante eso, cinco o seis años más o menos quién sabe, o sea que es el arco final pero todavía queda chicha que cortar y entonces aprovechando este parón que tenemos ya todas estas sagas cerradas y antes de que empiece el siguiente creo que es el mejor momento para hacer una especie de tier list de lo que son los arcos principales de One Piece y más adelante pues ya haremos uno más actualizado o si os gusta este tipo de vídeos que ya vi que por ejemplo el de la tier list de Final Fantasy así ha tenido bastante buena acogida teniendo en cuenta el canal este que es pequeñito si os gustan este tipo de vídeos traeré más relacionados con One Piece o con otros juegos o con otras sagas o lo que sea o con otros animes me lo ponéis abajo y traeremos más tier list, tampoco quiero traer muchísimas pero bueno, a lo mejor cada mes o cada dos meses traer una de algo que me interese y nada, vamos a intentar hacerlo por orden cronológico aquí están ordenadas por orden cronológico vale, lo tengo aquí preparado es el que mejor he encontrado porque había algunas que te ponían muchas cosas raras otras que te ponían los nombres y tenían los dibujos muy pequeños y no se veía nada voy a dejar el sombrero por aquí con vuestro permiso porque si no, no voy a poder y esta es la lista, la tier list que he encontrado mejor hecha, vale sí que es verdad que está por aquí Baby Back Fight que aparece como saga sola y me sorprende porque esto es una tontería no deja de ser, es una especie de mini relleno porque tampoco tiene... en el manga está, pero en el anime es verdad que se alarga incluso más pero en el manga está también pero es como una especie de relleno intermedio que bueno, no deja de ser una curiosidad entonces entiendo que la persona que haya hecho esta lista Baby Back Fight por lo que sea le tiene que gustar mucho y lo ha puesto como saga principal Baby Back Fight de forma oficial o por lo menos por lo que yo he visto de forma oficial entraría dentro de Water 7, vale entonces, vamos, tengo aquí a mi izquierda en la parte de la izquierda tengo las sagas principales y dentro de lo que hay, dentro de cada una lo que hay porque ya veis que el East Blue en este caso tiene Romance Downs que es el principio Orange Town con Bug y Nami Syrup Village de la parte de Usopp el Baratí y el Barco de Sanji Arlong Park, toda la parte de Arlong con Nami y demás al rescatarla y Lock Town que es cuando ponen a Luffy en la parte para matarle como a Goldie Roger pero que al final cae un rayo ahí y se salva y aparece ahí Smoker y Dragón la primera vez todo eso sería East Blue entonces entiendo que hay muchos arcos dentro de cada saga pero esto sería una locura entonces vamos a coger cada saga ver todo lo que hay dentro y cogerla y de donde la pondríamos entonces vamos a hacerlo por orden el East Blue el East Blue sería toda la primera saga como ya os he comentado hasta la parte donde consiguen salir del pueblo de la isla donde ahorcaron y mataron a bueno ahorcaron, decapitaron a Goldie Roger y donde hizo ese llamamiento ahí de el One Piece existe no sé qué y todos a por él es el mayor tesoro y ahí se inició pues lo que sería la gran era de los piratas de One Piece y entonces también tiene la parte de Arlong que para mí la parte de Arlong a día de hoy sigue siendo casi de lo mejor de One Piece toda la trama con Nami desde pequeña como la ha tenido ahí como una esclava hasta que ha crecido como mató a su madre la ha separado de su hermana la obligó a coger dinero para ellos y luego encima la ha engañado y se lo quedaban y a ella no le ha dado ningún tipo de libertad eso para mí es una cosa que te impacta mucho al principio de One Piece e incluso a día de hoy sigue siendo de lo mejor de lo más guay que tiene todo el baratí con Sanji la parte de Usopp no está nada mal aunque Usopp en general para mí es de lo más flojo aunque tiene cierto encanto con el paso del tiempo Orange Town con lo que es la presentación de Bug y demás y Romance Down pues bueno la presentación del propio del propio anime y del manga con Luffy comiéndose la fruta con Shanks quedándose sin brazo y demás el East Blue para mí creo que es una parte muy importante de One Piece o sea es donde empieza todo es donde coges el cariño a los personajes donde empiezas a ver que es un manga y un anime que tiene mucha fuerza que es muy sentimental que todos los personajes tienen una motivación mayor o menor para hacer lo que hacen todos van creciendo juntos el East Blue creo que es y siempre será una S o sea creo que es el ABC de One Piece y que además está muy bien medido porque ya os digo que tiene todos esos arcos dentro pero ninguno es excesivamente largo el más largo creo que posiblemente es Arron Bar y creo que son 20 o 30 capítulos no lo sé son muy cortos y lo que es el East Blue lo que es el pack de East Blue es como es como en plan mírate esto si no te gusta One Piece viendo esto entonces te has dejado olvídate pero East Blue creo que es y siempre será una S seguimos con la saga de Arabasta aquí lo pone como como Baroque Works claro aquí hay una historia y es que Drum Drum aparece como como dentro de Arabasta porque realmente está como de camino cuando tienen que parar a salvar a Nami que tienen que buscar un médico y bueno es cuando conocen a Chopper y demás y Baroque Works entiendo que es Arabasta al 100% entonces Drum iría antes vale iría Arabasta Drum a mí me gusta una cosa que es la típica que tiene la duración justa y no le sobra nada de toda la historia de Chopper de cómo le tratan como un monstruo cómo está ahí subido en la cima de todo con el profesor que también le llamaban enchiflado no sé qué y luego cómo muere el profesor que le llaman le tienen de loco y cómo al final él se queda con la bruja la bruja le cuida hasta que al final la propia bruja aunque no le dice a él de forma directa que se vaya lo que quiere que es que Chopper viva su vida en el exterior y bueno cuando Luffy lo ve y dice es un monstruo y lo siguiente dice le quiero en mi tripulación o sea es instant Luffy no tiene esos prejuicios de dice es un monstruo lo quiero conmigo o sea no dice es un monstruo no te quiero ver en la vida no no es un monstruo lo quiero conmigo quiero alguien especial conmigo y como que Chopper hace así en plan de bueno ya me veréis ya os veré no sé qué y Luffy le dice no 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 vente con nosotros ya está muy guay lo que pasa que sí que verdad que bueno no creo que sea tan potente como otras entonces de todas formas a lo mejor moveremos alguna ¿vale? Drum lo vamos a poner quizá en B o en A quizá en B está bastante bien a mí me gusta Drum pero tampoco es una cosa loca comparada con otras que hay entonces Baroque Wars lo vamos a tener como toda la parte de Arabasta ¿vale? porque aquí tenemos Reverse Mountain que es cuando suben la montaña Whiskey Peak Little Garden que es donde los gigantes y justo después de los gigantes es Drone Island ¿vale? la parte de Chopper y luego ya sería Arabasta toda la parte de Arabasta Arabasta es la primera yo creo se podría decir que es la primera gran saga ¿no? porque la parte de Arlon está muy muy guay pero es verdad que es como más cortita ¿no? lo que sería como la super gran saga yo creo que sería Baroque bueno Arabasta toda la parte de Arabasta con Crocodile todos los del los Mr. Zero Mr. Uno no sé qué tal todos la primera aparición de Robin la primera vez que Luffy se enfrenta bueno Arlon ya era alguien fuerte pero alguien que ya tiene una fruta que es un Shichibukai como Crocodile y demás y como Luffy como siempre a base de ingenio pues consigue derrotar a más que por fuerza por ingenio consigue derrotar a Crocodile yo creo que está bastante guay sí que es verdad que con el tiempo creo que Arabasta le sobra algún que otro capítulo tampoco creo que sea muchísimo creo que hay gente que dice que es muy muy largo yo creo que le sobra algo pero creo que tampoco tanto porque además vas con fuerza quiero decir es entre comillas el principio de One Piece y cuando llegas a Arabasta está muy muy fuerte o sea a mí yo me lo vi entero de principio a fin y no no lo considere cansado vale imagino que quizá ahora si lo vuelves a revisitar y demás pueda ser un poco más pesado porque es verdad que luego tampoco tiene tanta 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 chicha vale más allá de la primera aparición de un Shichibukai de esa fuerza que tiene pues esto del tema del pueblo que lo tiene controlado Crocodile a través del dinero del poder con el casino no da agua a nadie están todos ahí sin comer y sin nada y como vive la princesa vive también pues es como hay la fuerza que quiere liberar a todos y llega Luffy para apoyarla que necesita esa fuerza de Luffy y ya todos se juntan y se juntan Vivi Nakama la escena con las X con los brazos al aire una locura una locura todo eso está muy guapo entonces obviamente creo que está por encima de Drum pero creo que no llega a la parte de LipBlue vale para mí creo que es una a la pasta llegaríamos a Skypiea aquí nos pone como que es Hayark o sea toda la parte de Hayark antes de que suban a Skypiea que entiendo que aquí no sale perfecto porque son unos pocos capítulos como para introducirte esa historieta de ¿cómo se llamaba? no me acuerdo ahora el nombre del que tiene el moñete aquí no me acuerdo como que todos le tenían también como loco que él decía que había una isla en el cielo nadie le creía que escuchaba las campanas y al final consiguen encontrar esa zona del jet stream que es lo que se llamaba de agua que les lanza ahí hacia el cielo hacia Skypiea para mucha gente Skypiea es la peor saga y para mí es una cosa que no deja de sorprenderme porque no creo que sea ni mucho peor que otras tampoco mucho mejor pero no creo que sea peor que muchas otras sagas como por ejemplo Drum ¿vale? o si me apuras por aquí Thriller Bark por ejemplo también igual Punhazar bueno Punhazar tiene más más tema ya más tema ya de politiqueo y tal pero Skypiea yo no lo veo mucho más lejos de Thriller Bark o de Drum por ejemplo por poner unos ejemplos y a mí personalmente te podría decir que me gusta no sé en plan la locura pero te podría decir que me gusta porque además no es muy larga tiene cositas que hoy en día son importantes para la historia tiene ciertas cositas que hoy en día se entienden ya porque se enseñaron o porque eran así Oda siempre enlazando cosas muy locas quien haya visto bueno hasta el final sabrá lo que quiero decir no quiero decir nada más por si acaso para la gente que haya visto solo el anime de momento pero para mí Skypiea perfectamente estaría al nivel de Drum o sea quizá ahora basta tendría que revisitarlas otra vez más reciente verlas quizá ahora basta no porque ahora basta es como mucho más tocho todo pero Skypiea por ejemplo estaría antes o después que Drum yo creo casi igual lo voy a poner después porque sí que es verdad que toda la historia de Chopper con el doctor la bruja y tal es muy guay y que en Skypiea es más cosas que pasan de lore y de tal que entre ellos entre los personajes mismos pero la pelea con él es increíble lo que es el escenario a mí me encanta también mezclando como cosas aztecas ahí mayas en una ciudad en el cielo a mí me parece a mí me parece una pasada a nivel de lo que es arte y tal me gusta bastante David Baffay sinceramente es que aparte de que es una chorrada yo no sé si este pavo lo ha puesto de coña o porque a él le gusta mucho este personaje que además no me acuerdo como se llamaba el que tiraba las ondas que acumulaba un poder y bueno aquí está la parte en la que Luffy se viste de boxeo con el pelo afro y demás es gracioso pero no deja de ser como una especie de mini relleno entre sagas entonces además estaría Long Ring Long Run Long Run es justo antes de Water 7 no me acordaba si era antes o después es antes de Water 7 ah claro pero es que en el anime lo que hacen es que después de Water 7 vuelven otra vez con con todo el trabajo como que vuelven a pasar por ahí o algo así no sé en el manga en el anime perdón sé que se les fue las manos y hicieron un montón de capítulos de David Baffay no sé por qué en el manga son como 3, 4, 5 capítulos no sé una chorradilla lo voy a poner en D si tengo que valorarlo lo pongo en D vale de hecho por mi no lo valoraría y le vamos a poner de nombre a la D no entiendo no entiendo por qué y sinceramente podría borrar directamente esa última línea y ya está Water 7 Water 7 implica pues esto lo hemos dicho David Baffay Enis Lobby y bueno toda la parte de final de Enis Lobby que es otra vez de Water 7 antes de que se marchan Enis Lobby donde se bueno secuestran donde encierran a Robin tienen quitos a rescatarla la parte de Water 7 donde se conoce a Frankie a Ton a los que crean el barco de Goldie y Roger toda la infiltración del Zipi 9 con Luchi y demás bastante una de las partes mejores también de One Piece en general una parte además muy tocha que va desde el principio hasta el final de abajo arriba 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 hasta la parte de Enis Lobby donde tienen que rescatar a Robin con todos en fila diciendo Robin quieres vivir grítalo y sale Robin ahí gritando quiero vivir guau se le ponen los pelos de punta se le ponen los pelos de punta y donde además hacen la declaración de guerra prácticamente al gobierno cuando está ondeando la bandera del gobierno y dice Luffy Usopp dispara y hace plas y quema la bandera del gobierno es como estamos en contra de todos vosotros de toda la marina es increíble Water 7 es increíble Water 7 con todo Enis Lobby y demás yo creo que sería una S sinceramente eso obviamente está por encima de la basta para mí Water 7 y se podría poner por delante de Elite Blue Elite Blue tiene que estar ahí pero bueno siendo realistas yo creo que Water 7 como un conjunto general quizá esté por Elite Blue aunque bueno es un poco es un poco dudoso pero bueno puede estar ahí Thriller Bark Thriller Bark es una de las sagas más únicas difíciles de valorar para mí y raras de todo One Piece porque venimos de esto de Water 7 y siempre los personajes que han ido apareciendo que se introducen a la tripulación era como que siempre tenían su historia siempre pasaba algo importante y al final como que todo desembocaba en que se unían a la tripulación y Thriller Bark es como que de repente llegan después de coger a Frankie y pasan dos o tres capítulos se encuentran a Brook y dice Luffy es un fantasma un esqueleto quiero que estén en mi tripulación plus a la tripulación instantáneo es verdad que con el paso del tiempo como que lo he ido entendiendo más y como que también al final dice joder pero es que Luffy es un tarao Luffy tiene esa cosa de te vienes conmigo y acierta y el tío acierta porque tiene como esa capacidad de ver como por decirlo así a las buenas personas a las personas que de verdad valen y con Brook es un poco así porque con Brook no le conoce de nada luego ya se empieza a conocer su historia con la ballena la fruta suya que él está muerta hace un montón de años pero sigue vivo entre comillas siendo un esqueleto y como Luffy al final pues siendo Luffy de alguna forma sabe que que él va a ser bueno para esa tripulación y de ahí lo tienen luego cosas importantes pues toda la parte de Kuma con Zoro pero realmente la saga en sí es rara es rara porque son como de repente todos zombies está el Shichibukai hoy no me va a salir el nombre ahora no me va a salir el nombre el Shichibukai de las sombras Perona bueno es curiosa es una saga curiosa pero sí que es verdad que a mí cuando la vi la primera vez me pareció fuera de lugar sí que es verdad que con el tiempo la he ido como entendiendo he ido viendo las partes importantes esa parte también de One Piece de que de repente te encuentras una isla que no te imaginas también está esa parte pero es verdad que de primeras a mí por lo menos me sorprendió un poco y pese a todo aunque ahora me gusta un poco más que al principio sigue siendo para mí de lo más de lo más flojillo de One Piece sinceramente yo lo pondría por detrás de Drun y de Haipia sinceramente sin que me disguste del todo creo que tiene cosas interesantes me parece una me parece un poco fuera de lugar sí que va todo relacionado al final con Moria con Gecko Moria que se me ha olvidado con el Shichibukai todos los poderes que tiene y tal toda la isla pero aún así no deja de ser un pelín rara porque destaca como mucho en comparación con el resto de sagas es muy rara Shabaody aquí aparece como Summit War Saga que sería esto donde estaría Shabaody Archipiélago Amazon Lily Impel Down Marineford y bueno y el final de la saga Shabaody Shabaody entiendo que aparece aquí como por separado porque es cuando esto es lo que provoca la separación de la tripulación Shabaody bueno llegan allí a Shabaody conocen a Riley tienen que preparar el barco para poder ir a Fishman Island a la isla Yohin y es donde está toda la pelea con los Kumas y demás que al final acaban mandándonos a cada uno de algún lado entiendo que está por eso separado aquí porque es verdad que es bastante importante dentro de la historia pero creo que es algo es algo de trámite no creo que es algo importante y si sería sería difícil compararlo con Skype o con Drun pero bueno Shabaody como tal o sea lo que es Shabaody hasta que los separan yo lo pondría en C pero porque no es tan 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 relevante hasta lo que pasa después de cuando los separan vale sí que lo pondría por delante de Ciro de Val por importancia de historia pero bueno y entonces era Shumi Ward ya sí donde está Amazon Lily donde conocía a Hancock Impel Down toda la cárcel cuando va a buscar a Ace y que luego no está que conoce a Ivankov a Jinbei Magellan se juntan Boogie Crocodile una locura Bon Clay como les ayuda a escapar demasiado Bon Clay no lo he dicho en Baroque Wars Bon Clay de los mejores personajes que tiene One Piece y luego sería Marineford con barba negra o sea perdón barba blanca los 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 almirantes de la marina el rescate a Ace que no al final no es un rescate como tal pero bueno con Garb esa es una locura es una locura Summit War claramente estaría en ese en ese y para mí está delante de Water 7 y obviamente delante de Ace Blue ya digo que Ace Blue para mí sigue siendo más una cosa personal podría estar perfectamente aquí por lo que implica todo el comienzo de One Piece la fuerza que tiene la presentación de todo la realidad creo que sería esta pero de forma la forma en la que te engancha One Piece es el Ace Blue pero bueno dejámoslo aquí Summit War creo que claramente es mejor que Water 7 por todas las cosas que hay todas las tramas donde One Piece ya empieza a también tener esa parte política de la parte de la marina las tramas raras que hay creo que Summit War es como ya un cambio grande en cómo es la primera parte de One Piece como es a partir de ahí creo que hay un cambio grande ya a partir de aquí pues es Fishman Island que es después de tres años aquí es el parón este es el regreso cuando se vuelven a juntar que tienen todos el cambio físico y demás y Fishman Island no deja de ser como una especie de Sabaody sí que es verdad que luego ya bajan a Isla Jojin está toda la parte con Jinbei y el traspaso de sangre que le hace Jinbei a Luffy donde Luffy decide que Jinbei va a ser de su tripulación que luego no lo es hasta que ya a Hulkake Island al final del todo pero que Luffy ya sabe que Jinbei le ha ayudado varias veces le salvó cuando murió Ace en la guerra que se quedó totalmente pillado Luffy le cogió Jinbei le ayudó Jinbei también en Impel Down a buscar a Ace y en Isla Jojin le da directamente su sangre o sea Luffy tiene la sangre de Jinbei corriendo por sus venas para no morirse con la pelea contra el el colega de Arlon que no me acuerdo ahora macho no me acuerdo ahora de que se tomen las pastillas para ser más fuertes encima son unos dopados y bueno Finman Island es como una especie de pues eso de también como los Jojins al final como que medio perdonan a los humanos por como los han tratado siempre y demás como esclavos también la primera aparición entre comillas en teléfono de Big Mon que le dice Luffy ver a por ti te va a partear en el trasero esa es la llamada de Luffy y Jinbei se va a venir conmigo claro que Jinbei dice aquí ahora mismo no puedes ser tu tripulante porque tengo una cama porque tengo algo pendiente con Big Mon y claro eso no se ve hasta que llegan a Hulk Cake o sea bastante después Finman Island pese a que tiene cositas creo que es también es bastante floja está la parte guay de cuando se reencuentran y tal pero no creo que que sea mucho mejor que por ejemplo Sabaody Scape Eye Drum no creo que esté a este nivel sinceramente sinceramente yo lo pondría aquí por encima de Sabaody y ya está llegamos a Pun Hazard todo a ver aquí como aparece bueno aquí cuenta como parte de Red Rosa Saga o sea Pun Hazard y Red Rosa Pun Hazard donde en la nieve ya bueno la isla que imita en nieve y me da fuego donde está toda la parte de las la fábrica de las frutas artificiales con las que trafican dos flamingos para luego vender a caído para que le den las armas no sé qué los niños gigantes que están que al final se ve que son drogados puros y duros que los los intentan drogar o medicinar para para convertirlos en gigantes y ven niños gigantes pero que están totalmente grovis que están totalmente nublados la aparición de Caesar la unión a la tripulación bueno con Torao con Trafalgarlao la unión con esa pirata con Vergo también es una es bastante bastante guay y es una de las sacas yo creo más duras por toda la parte de los niños cuando se empieza a saber que los están drogando que los niños no son conscientes de nada que les crean una adicción para que sigan comiendo esa droga y los niños solo quieren droga todo el rato para para mantenerse saludables y al final se están drogando todo el rato y convirtiéndose en gigantes Caesar haciéndola sus armas estas nucleares guau es una locura o sea a nivel de argumentos de la saga yo creo más dura que tiene cosas más duras y creo esta por ejemplo Pun Hazard yo creo que además está bastante guay porque no es muy larga creo que estaría en una no sabría si decirte por delante o antes o después de Arabasta pero creo que es una saga que se merece esta arena porque tiene cosas muy duras y muy guapas luego también Smoker y Tassi se unen a Luffy para ayudarles contra Caesar y Vergo porque ven que se les ha ido de las manos y con que ellos sean de la marina que tienen que parar eso que no queda otra porque la que pueden guiar es gordísima con todas las armas nucleares y se acaban uniendo a Luffy para ayudarles todos juntos a nivel argumental creo que está obviamente está por delante de Arabasta sí que es verdad que como saga no es tan tocha a lo mejor pero las cosas que pasan son bastante importantes para luego para el futuro quizá por delante se podría poner yo creo y llegamos a Dressrosa Dressrosa durante mucho tiempo yo creo que para mucha gente ha sido la saga favorita a mí me gusta sí que es verdad que no creo que sea mi favorita y por ejemplo Dressrosa sí que puedo decir que se me hizo un pelín larga quizá tampoco en plan locura pero sobre todo en el anime en el manga está bastante mejor pero en el anime sí que se nota que sobran unos cuantos capítulos la parte del colisión en el anime está excesivamente alargada sin sentido la parte del colisión no tiene nada de sentido en el anime algunas peleas de las las sides más allá de la de Luffy con Doflamingo creo que están un pelín alargadas por ejemplo la pelea con Pika y Zoro creo que está como muy alargada hasta que por fin se pelean y luego realmente la pelea dura nada lo que es en el manga dura páginas en el manga la pelea de Pika y Zoro porque luego no es tanto pero bueno tiene personajes muy guapos la presentación de personajes muy guapos la historia de Luffy Sabo y Ace de pequeños la aparición de Sabo para recoger luego la luz la fruta de Ace que la tienen en el coliseo como premio Bartolomeo para mí uno de mis personajes favoritos Bartolomeo como el Boy and Mary parecido con la figura de Luffy y todo lleno por dentro de los pósteres de ellos uno de los mejores personajes Fujitora de la Marina también el ciego Doflamingo el propio Doflamingo que es el típico Doflamingo es el típico malo el típico malo malo o sea como si cogeses en Final Fantasy Sephiroth o o el payaso del 6 o Kafka o Kefka es el típico malo es un malo es un cabrón luego te cuentan su historia sus movidas de pequeño que no le querían ni sus padres que le tenían como es un tenryubito uno de la alta clase y como que siempre siempre la han tenido ahí un poco raro la parte también cuenta la parte de corazón que estaba en la Marina infiltrado con Doflamingo que fue el que luego como que salvó y rescató a Trafalgar Lowe que por eso luego son los piratas de corazón está muy guapo está muy guapo la parte del soldadito Rebeca el padre está muy guapo está muy guapo sí que es verdad que es eso lo único que quizás se me hace un pelín larguito y aún así ya digo que es en el anime en el manga creo que está bastante mejor logrado Dreadrosa obviamente debería estar en A por delante de Bunhazard pues sí yo creo que sí la realidad es que sí que debería estar en para mí no llega a una S pero sí que es una una alta Zou Zou vale aparece como Zou y Whole Cake en una sola Zou es la típica de transición como sería Fishman Island o sí o Sabaody y demás no Fishman Island no Sabaody más Zou me parece que son como 30 capítulos en el manga por lo menos y bueno empieza a ser la presentación un poco ya de los de los samuráis que por cierto en en Pujazar es donde se unen Jack y Nemo y Momonosuke y desde ahí hasta el día de hoy casi media casi media saga o sea medio One Piece han estado con ellos es increíble cuando te paras a ver los números desde el capítulo 400 y pico 500 creo que es están ya están ya con ellos ahí empiezan a conocer a otros ninjas otros samuráis y empiezan a hablar de Wano de Kaido hay una especie de pelea con Jack que ya se le ve por fin que cae al agua y se ve como es un yoyin aunque tenga fruta no se muere sino que se queda en el agua como estancado se conocen al gato al perro a Pedro a todos los minks a todos los que son como a la conejo que no me acuerdo como se llama ahora Carrot a Carrot a la perrita también que no me acuerdo como se llama y de ahí se vuelven a separar y se van unos a Hulk y Kale a Hulk y Kailan donde Big Mom cuando se enteran de que Sanji ha sido capturado y otros se quedan en Zou pero que luego se van preparando para Wano por ejemplo Zoro Usopp Franky no me acuerdo exactamente era el 100% del equipo pero se separan entonces Zou típica de transición para darte a entender ya cositas de Wano que ha pasado con Big Mom también y demás tiene cosas cosas guays importantes con el tema de los Phoneglyphs también se conocen creo que en Zou donde se conocen los Phoneglyphs rojos que los rojos son los que guían a la isla final entonces a partir de aquí aparte de los normales que te cuentan la historia los normales te cuentan la historia la historia perdida esa de los 100 años y los rojos son los que te indican el camino hacia esa isla final donde estaría el One Piece entonces Zou de transición obviamente para mí estaría en esta en C no porque sea mala en sí sino porque no tiene más o sea no tiene más de lo que es Zou estaría por delante de Sabaody por importancia quizá sí antes de Fishman Island yo lo pondría después de Fishman Island y Leioin y estaría ahí ya vamos a Whole Cake una de mis favoritas ¿por qué? porque creo que es parecido a Dressros en lo que es la composición de la saga pero creo que está mucho mejor medida tiene menos capítulos todos los capítulos son importantes en todos los capítulos pasa algo aún así en el anime vuelve a pasar lo de siempre que se hace un pelín más larga pero en el manga es una saga que es perfecta es casi perfecta porque no le sobra nada ni le falta ni le sobra nada entonces para mí por eso decía que Dressrosa yo antes no la pondría más arriba porque para mí Whole Cake estaría o en A delante de Dressrosa o en S porque creo que es muy redonda el primer combate contra un Junkou Katakuri todo ese entorno de dulces de tartas que todo el entorno todo el suelo todas las casas son dulces los personajes es como super fantasía parece nariz en el país de las maravillas mezclados con cosas de comidas y demás me parece una fantasía es puro One Piece Whole Cake es puro One Piece toda la historia que se amplía de Sanji sin sentido porque dices ¿era necesario? no está guapísimo está guapísimo toda la parte que se amplía de la historia de Sanji con su familia esos poderes que tiene la familia que él siempre rechazó porque no quería ser como ellos la historia con su madre una locura una locura Whole Cake para mí es una S sinceramente para mí es una S Water Seven Summit War no sabía qué decirte es que a mí personalmente Whole Cake es que me gusta mucho me gusta mucho todo la historia de Sanji con Puddin por favor con el tercer ojo cuando se van a casar como al final Sanji o sea como al final perdón Puddin le quita la memoria con su poder de la fruta para que él no tenga esa necesidad de estar con ella y pueda Sanji seguir su aventura con Luffy es una pasada es una pasada a mí Whole Cake me encanta yo la pondría sinceramente para mi gusto por delante de Water Seven pese a que Water Seven tiene una importancia muy tocha en muchas cosas a mí personalmente Whole Cake me gusta más que Water Seven y no la pondría delante de Summit War porque creo que la parte de Ace Barba Blanca como aparece también Sans al final Barba Negra absorbiendo todo Impel Down también hay que tener en cuenta que también va Impel Down ahí metido Impel Down creo que también está bastante guay pero Whole Cake lo pondría después llegamos al Reverie que el Reverie vuelve a ser pues otra cosa parecida a Zou o a Sabaody una pequeñita saga intermedia donde básicamente nos cuentan cositas de cómo está el mundo el Reverie básicamente es como una especie de reunión que creo que se hace todos los años no me acuerdo exactamente si el dato no sé si era todos los años o cada tres años se hace una reunión de todos los reinos para como concretar el estado actual del mundo de qué ha pasado con la Marina con los Piratas con los Shichibukai no sé qué no sé cuántos entonces pues ahí están Vivi están Rebeca está Shirahoshi la 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 sirena gigante toda la gente importante de toda la ciudad donde han ido ellos están ahí y luego también pues se ven cositas de cómo los revolucionarios están dentro ahí como Sabo y la tripulación están buscando a Akuma porque Akuma lo han destrozado después de los de Sabaody lo han destrozado y ahora lo tienen como un esclavo ahí para los Tenryubitos y como que se infiltran ahí los revolucionarios para intentar rescatarle no se sabe a día de hoy incluso si de si realmente consiguieron rescatarle o se han podido hacer algo con él pero Akuma está totalmente reventado o sea no es ni casi no parece ni una persona y también se ven por ahí a personajes como Jewel Tribune la pirata esta que se convierte en joven novia a placer con el pelo rosa que salió ahí no vuelve a salir más ella junto al monje son los que faltan de la peor generación por salir entiendo que en toda esta parte final tendrán su parte de importancia pero el rebelí es eso es como una una reunión pequeña para encontrar algunas cositas se ve también el trono con el con ese rey que no se sabe quién es que supuestamente está por encima de los cinco viejos de los cinco viejos del gobierno no se sabe quién es o no se sabe si es alguien conocido o qué hace realmente en el mundo se ve ese sombrero de paja gigante que tampoco se ha vuelto a dar nada a decir nada sobre él pero el rebelí no deja de ser pues una zona intermedia así que la verdad que a nivel de importancia tiene cosas más importantes entonces yo lo pondría quizá por delante de Sabaody y antes de Zou mejor que Thriller Ball reverie eso es una locura eso es pasarse también porque Thriller Ball es que es complicado Thriller Ball yo creo que es complicado hay a veces que me gusta hay a veces que no me gusta hay a veces que piche y piche es raro y ya vamos a Wano la última super saga de One Piece y la que también vuelve a marcar otro punto de inflexión para lo que queda de final de One Piece por muchas cosas que han pasado sería algo parecido a Dressrosa pero lleva unos límites muy locos es la saga más larga de One Piece y en esta ocasión sí que creo que tanto en el anime como en el manga le sobran capítulos tampoco a lo mejor muchos pero por ejemplo 10, 15, 20 capítulos no es que sobren como tal sino que los podrían haber reducido en las partes más importantes porque sí que es verdad que hay ciertos capítulos que se nota que están un pelín alargados donde no se cuenta tanto como para hacer un capítulo entero ¿vale? sino que podrían haber recortado algunas cositas y dejar solo la parte importante aún así Wano es una S como una casa o sea Wano es una S como una casa lo podrás poner delante o detrás de la Sumi World de Hulk K pero es una S como una casa o sea hay una cantidad de personajes increíbles que convergen ahí todos juntos todos los samuráis parte de la tripulación de Barba Blanca que también tenía relación con Oden y con Roger toda la parte antigua de Barba Blanca Caído Big Mon los Rocks la pelea de Roger y Gar contra ellos que un montón de flashback hay muchos saltos de muchos cambios de poder se ven como todos los Mujiwaras van un paso adelante Luffy locura máxima no quiero decir nada por si alguien ve esto sin haber terminado Wano o que bueno debería haberlo visto todo el final de Caído el despertar de Luffy voy a decirlo así el despertar no voy a dar más detalles pero el despertar de Luffy Luffy ya viene también con el con el Haki de Observación y del Rey al máximo total cuando Caído le mete la hostia al principio de Wano le deja inconsciente y como le van a recoger todos los guardias de Caído y Luffy estando inconsciente desde el suelo hace el el Haki del Rey y los revienta a todos eso es increíble eso es increíble hay partes que creo que son claramente un poco alargadas pero bueno Yamato me parece que es un descubrimiento de personaje me parece que es muy guay y que muy posiblemente no se sabe todavía bueno se ha dicho de forma oficial que sí pero bueno quiero verlo quiero verlo va a ser el último tripulante de los Mujiwaras que es esa mezcla de ella que se cree que es Oden pero es la hija de Caído es una locura o sea la hija de Caído pero que se cree es Oden va a estar con Luffy o sea eso es una locura en todo lo que queda de One Piece posiblemente la aparición de Jinbei también para juntarse me parece que se decía creo que coincide con el capítulo 1000 o cerca del capítulo 1000 cuando se juntan todos otra vez y creo que se decía que desde el capítulo 4 400 o 500 no sé no me acuerdo la primera vez que estaban todos los Mujiwaras trae dos juntos por eso entonces se hace todo más largo porque quieren todos los personajes tener su parte protagonista darles también esos nuevos poderes el poder despertado de Robin también es una maravilla Nami ya con la nube de Big Mom Big Mom que aparece y se alía con Caído contra los Mujiwaras contra Eustace Kid y contra Trafalgarla o sea es una locura o sea Wano es una locura y luego aparte de todo es una saga con muchísimos detalles muchísimos detalles de historias de uno historias de otro flashback Sanji va un paso más allá donde se fortalece con todo el cuerpo con ese poder que todavía le queda ahí del Germa 66 aunque él no quiera y creo que al final es que sinceramente yo creo que es la mejor saga yo creo que es la mejor saga ¿le sobra algún capítulo? sí pero creo que a nivel de importancia de cantidad de personajes de situaciones distintas que pasan todo el dibujo de Wano es una locura en el anime es increíble el cambio que ha dado el anime desde que empezó Wano o sea directamente es un arte distinto lo han querido hacer todo como muy japonés con los colores muy distintos los bordes muy marcados es una locura Wano es una S a día de hoy Wano yo creo que lo puedo poner aquí ahí y me quedo bastante a gusto a lo mejor mañana te podría decir que Marineford y todo eso estaría por delante pero lo dejamos así yo me quedaría bastante a gusto así que nada chicos todo lo que queráis comentarme en los comentarios vuestras opiniones si os gusta este tipo de vídeos ya vi que la otra tier list de Final Fantasy caló bastante hoy os traigo una de One Piece de los Arcos tengo en mente muchas más tier list ya os digo que no quiero no quiero llenar todo esto de tier list porque no quiero que sea un canal de tier list pero es una cosa que me gusta porque me gusta comentar sagas o juegos que tengo ya un cierto recorrido y que puedo puedo explayarme como ahora que llevamos casi 40 minutos puedo hablar tranquilamente y con cierta propiedad de porque esto me gusta porque esto no me gusta entonces por ejemplo tengo muchas cosas para poder traer si os gusta me lo decís y podemos traer incluso tier list de personajes de One Piece tier list de personajes de cualquier saga de videojuegos lo que sea seguro que por aquí hay mucha gente que sea fan del anime o del manga y de One Piece en concreto me dejáis en los comentarios vuestras ideas pero esto para mí es a día de hoy los arcos de One Piece yo creo que sinceramente está bastante bien podríamos entrar más al detalle de Arlon Baratín no sé qué y tal pero creo que es una locura sería un vídeo de dos horas tranquilamente pero creo que de momento lo vamos a dejar así esta tier list de 2022 con Wano incluido hasta el final en el manga en el anime todavía os queda todavía para ver un poco pero para mí Wano es una bestialidad es una bestialidad y a partir de dentro de un par de semanas empieza la nueva la nueva etapa de One Piece la última etapa de One Piece vamos a ver qué sorpresas que seguramente el primer capítulo traiga bastantes sorpresas y no sé quizá me anime a traer más cositas si os gusta pues ya como siempre me dejáis vuestro like dejar la notificación y la campanita por favor para que os avise en los vídeos porque sí que es verdad que ayuda bastante que a lo mejor no estáis viendo todo el feed pero de vez en cuando cuando yo suba un vídeo se aparecerá y podéis ir directamente os lo agradecería como siempre suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau